Hoy vamos a hacer un arroz con carne, que hasta ahora no hemos hecho ninguno. Vais a necesitar arroz, costilla de cerdo, una pechuguita de pollo, aquí tengo shiitakes secos en remojo, puede ser cualquier seta pero ya lo veremos, necesitaréis también una cebolla, un pimiento, un par de tomates, una zanahoria, dos ajitos, sal, pimienta, aceite de oliva y caldo de carne. Como siempre, dentro de una cazuela o una sartén grande vamos a hacer el sofrito, luego ya lo cambiaremos y lo que ponemos es un chorreón de aceite de oliva generoso. Ahora lo que vamos a hacer es salpimentar la costilla. Es importante encender el fuego. Vamos con la costilla. Vamos a dorarla por todos los lados. Cuando la costilla esté doradita añadiremos la cebolla y el ajo. Y ahora, cuando la cebolla esté pochadita añadimos el pimiento y la zanahoria. Podría haber retirado la costilla y hacer el sofrito sin la costilla por aquí en medio, pero a mí me gusta dejarla. Si os molesta, la retiráis, hacéis el sofrito y luego ya la volveremos a añadir. Salpimentamos el pollo. Fijaros que es sofrito y todavía nos falta el tomate rallado, que se lo vamos a añadir ya. Tengo el tomate desaparecido, ni se ve. Está todo perfectamente confitado, vuelvo a ver el aceite. Es el momento de añadir el pollo. Las setas. Hoy voy a poner shiitake seco, que lo hemos hidratado, lo hemos cortado y lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque es súper sabroso, pero lo podría hacer con shiitake fresco, con champiñones, con lo que queráis. Me da igual. Como si no le queréis poner setas, tampoco le pasará nada. Hoy lo que vamos a hacer es añadir el caldo al sofrito y vamos a dejar que en la cazuela hierva todo junto durante unos 5 o 10 minutos, para que quede un caldo ahí bien potente y bien gustoso. Y también voy a echar un poquito del agua de haber hidratado las setas. Y ahora, momento arroz. ¿Qué he escogido? El arroz bomba. Ya lo sabéis, me encanta. ¿Por qué? Porque es una variedad monovarietal, cultivada en el delta del Ebro, es pequeño, redondo, perlado, me absorbe súper bien los sabores, me aguanta la cocción. Es que lo tiene todo. Hemos pasado el sofrito de la cazuela a esta sartén. Y ahora echaremos el arroz. Y contamos 18 minutos de cocción. ¡Madre mía, qué pintón! Ahora esto lo dejamos reposar dos minutitos y nos lo vamos a zampar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.